¿Qué es la Policía de la Policía? Y vendrán más inversiones para el componente de seguridad. Hoy queremos articular con el Ministerio del Interior a través del Fonsecom la participación de una cofinanciación del 80-20. Ya tenemos unos recursos determinados para poder iniciar ese proceso de cofinanciación. En días pasados ya tuvimos la primera reunión con ellos y estamos a la espera que nos den la respuesta en la primera semana de marzo para iniciar este proceso. Estaciones de policía que están en mal estado. ¿Qué pasó entonces con los recursos del Fondo Cuenta? El tercer recurso del Fondo Cuenta está en el departamento. Existen unos recursos por orden de 10 mil millones de pesos que vamos a cofinanciar con la Nación, con el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana Fonsecom. La intención es que ellos nos hagan el aporte del 80%. Nosotros aportaríamos el 20% como cuota de cofinanciación. Y la idea no solamente es remodelar las estaciones de policía, brindarle también y garantizarle mayor equipos de movilidad, cámaras de seguridad, redes cuadrantes y también al ejército. También le vamos a brindar un acompañamiento y al CTI, al Cuerpo Técnico de Investigación. La idea es que con todo ello podamos conjugar unos proyectos articulados con el departamento y también a la Fiscalía le vamos a brindar un apoyo institucional de acompañamiento para que tengan de manera rápida y con una reacción temprana también todo lo que tengamos que ver con el tema del delito. Frente a la presencia de las FARC en la zona, ¿ha habido alguna directriz especial del presidente de la República? Bueno, ustedes saben que estamos en este proceso de paz. Estamos a la espera del 23 de marzo, que es la fecha límite, para firmar este acuerdo. Yo creo que la voluntad del gobierno ha sido que esa es la fecha establecida, la fecha que se va a llegar a ese feliz término. Y esperamos que con los diálogos de La Habana, las FARC, también compartan esa decisión presidencial de que ese acuerdo llegue a un feliz término, este día que ya está determinado como una fecha final del conflicto armado. Gobernador, ¿cómo ve usted la pisada de parte de la guerrilla en el departamento del César? ¿Estaba usted sabido de eso? No, lo que vimos fue el tema de Conejo. Existe una versión de que hubo una presencia similar en el corregimiento de Medialuna, San Diego, pero no hay una confirmación por parte de las autoridades. A mí no me han reportado eso, ni tanto el ejército, ni la policía, frente a una presencia que se generó en días pasados en el corregimiento de Medialuna. Yo creo que más bien han sido unas voces de comentarios, más que algo confirmado. No tenemos un reporte oficial ni formal por parte de las autoridades competentes referente al asunto. ¡Gracias!